¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter. Hoy tenemos pelea de morenos, ¿vale? Night... Bueno, esto lo voy a cortar, ¿vale? Así que no os preocupéis. Nitro contra Inzel. Vamos allá. Vamos a gozar... Vamos a ver qué tal el nuevo equipo de Nitro con ese Cell, el Goku GT y el calvo de Brazor, ¿vale? El Tenshinhan. Ahí estamos, un poquito de calvo, pero no es el Tenshinhan. Ese otro que está... Bueno, está un poquito... Está también roto, ¿eh? ¡Ay, Dios! Perfect Attack. Ahí estamos. Buen Side Switch. Muy bonito. Maravilloso. ¡Epa! ¡Epa! Con ese Delay Wake Up. Muy fresquito. El Jiren. Se puede morir. Se puede morir si fuma. ¡Sí! ¡No! Pero bueno. Pero bueno, Nitro. Vale, vale. Le he querido una oportunidad. Le he querido una oportunidad porque son mejores amigos, gente. Le he querido una oportunidad. Son mejores amigos. No pasa nada. Vamos allá. Señor Inzel. Está regular. Uy, cuidado, ¿eh? Inzel, ya sabéis, ¿eh? Uno de los mejores... Uno de los mejores jugadores que hay en Dragon Ball Fighter. No estoy diciendo que sea el mejor, ¿vale? Pero sí que es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Dragon Rush. No lo va a matar. No tiene recursos. Ahí estamos. Ok. ¡Opa! ¿Vale? ¡Opa! ¡Buenísima! ¡Qué maravilla! Ahí estamos. Parqueando. Lo está buscando. Lo encontró casi. Bueno, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. El gameplay del Goku GT. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? Está... Está... ¡Está... ¡Wow! Está un poquito... Está un poquito broken. Está un poquito broken. Spameando el golpe más roto del juego contra... Uno de los mejores... Jugadores, ¿vale? Inzel es muy bueno. Te puede gustar más. Te puede gustar menos su... Su... Lo que sea, ¿vale? Pero es muy bueno el chico. No encuentra el open. Tiene que acabar con ese Goku GT que lo está staggeando de una manera brutal. Con esos scams con... Con armor. Ahí está. En control open. Por fin. Por fin. Porque le estaba destruyendo el equipo solo con el enano ese de mierda. Ahí vamos, chicos. Seguimos. Un momento del fail. Vale. Tres altos. Ya habéis visto ahí lo que ha pasado. Vale. El 17 le ha caído con tres... Tres overhead. Bueno, tres overhead. Tres altos, ¿vale? Se ha cubierto dos. El tercero ha entrado. Eso es muy... Es muy común en personajes grandes. En personajes muy altos como Cell, Broly, Cooler. ¿Vale? Es muy normal. Pero bueno. Perfect Attack. Quinto asistencia. Perfect Attack. A ver. Perfect Attack. Tú tenías... Tú tenías la oportunidad de ahí de sacar al Tenshinhan. ¿No lo has sacado? Oh, Dios. Sí. Sí que lo has sacado. Vale. Refle, refle, refle. Pero se come el 2M. Se come el 2M. Y el amigo... El amigo Nitro. Nitro. Lo tiene complicado. Lo tiene difícil. Contra ese 17. Nada, me lo estoy inventando. Me lo estoy inventando. Porque... El Tenshinhan... Realmente, si os paráis a pensar... Chicos, el equipo de Nitro es raro. Es raro, pero funciona a las mil maravillas. Bueno, Nitro la primera. Nitro la primera. Vamos allá. Incent ha estado cerquita, 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 cerquita. Pero ese Goku GT... ¿Vale? Ese Goku GT... Goku GT... Vamos a... Lo voy a decir bien. ¿Un GT? ¿Por qué? Le ha dado problemas. Le ha dado muchos problemas. ¿Cómo está ese golpe? Vamos a ver. Un poquito... Un poquito de Cell. La libélula. El Jiren está guiando. Encuentra el Open. Incent con el Open del Marcianito. Abajo. Venga, levántate. ¡Claro! ¡Claro! Ahí está. Se optimiza bien... Lo mata. Sí, 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 sí. ¿Vale? ¡Sí! Este está más muerto que mis posibilidades con ella. Ahí lo tenemos. Uno, uno, uno. El número de la pulsía. Ahí está. Maravilloso. Vale. Donny. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Nitro. Pero entra el caliente. Ahí empezamos. Es que... Es que el personaje se juega así. ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Es que se juega así. Se juega así. ¡Uy! ¿Fantan más? ¡Uh! Lo supo parar. Pero no fue suficiente. Toma, el cañonazo. Tírale, 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 tírale. Tírale. ¡Ahí está! ¡Ahí está! No lo va a matar. ¡Uh! ¡Qué buena! Buenísima esa conversión. De Insem. No le va a dar. No le va a dar. No le va a dar. No le va a dar la barra. Esparqué. ¿Qué? Y me engañaste. Me engañaste. No me dijiste que tenías cacharrito de la risa. Para allá va ahí. Esparquea, ¿no? Puedes esparquear. ¡Ah! Que ya sé lo que estás. ¡Ah! ¡Uh! ¡Con pura defensa! Nah, ya está. Eh, ya sé lo que tú quieres. Ya sé lo que tú quieres. Ten Shinhan con Sparking. Vamos a ver. Ok. Ajá. Vale. Vale. Eh, bueno. Bueno, pues adiós. Ahí estamos. Madre de mi vida. Madre de mi vida. ¡Ah! ¡Mi madre! Marquen el número, amigos. Marquen el número. Llame en alja orcas. Está ocurriendo. Está ocurriendo un asesinato. Vale. Bueno, suerte. Suerte. Suerte, suerte, suerte. Vale. Cae con asistencia. Buen delay. Buen delay. Esparqueando. Quiere matarlo. No lo vas a matar porque ha fallado. Porque ya sabía yo que ibas a fallar. Porque siempre fallas. Se pone nervioso. ¡Uy, qué buena! Pero eso no sirve de nada. El Sparking lo va a curar. Lo va a curar el Sparking. ¡Está desesperado! ¡Está desesperado! Incend. Porque se está viendo... Se está viendo que tiene el hocico del perro asomando. ¡Cuidado que puede pasar una desgracia. Vamos allá. Venga, hombre. Que llevas al Jiren. No tengas miedo. Llevas al Jiren. Ese calvo puede con todo. ¡Uy! El superiñar era bueno, pero ha dudado. Ha dudado. Ha visto que... ¡Ay, Dios! Vale. No lo mata desde aquí. No pasa nada. No lo mata, ¿no? No, no, no. No lo mata. Ahí estamos. ¡Sí, cojo! ¡Uh! 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 No lo ha... No lo ha matado, ¿no? No lo ha matado. Lo que yo he dicho ha ocurrido, ¿verdad? Pues ya está. Pero el combat que le acaba de hacer... El combat que le acaba de hacer... Eso sí. Eso sí ha ocurrido. Bueno, pues ya podemos confirmarlo, gente. El equipo de Nitro está roto. ¿Vale? O sea, el Cell, el Goku GT y el Tenshinxia... Xinhang juntitos... Eh... Son muy peligrosos. Bueno, también hay que pensar, ¿eh? Incem no lleva un equipo malo, pero para nada. De hecho, diría... Que el equipo de Incem es mejor que el de Nitro, ¿eh? Es mejor. Sí, 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 sí. Suena locura lo que estoy diciendo, pero no es tanta locura. No es tanta locura. Ahí estamos. Toma. Algo tiene que tener. Ahí lo tenemos. Rejump. Le va a hacer con Nercarrier. A la esquina, amigo. Quédate ahí. Venga, le mata. ¡Uh! ¡Toma! ¡Ay, mi madre! Lo chifló. ¡Qué maravilla! Ese 5H bien cargado. Bien cargadito. Patada en el pecho. Patada en el pecho. Y a volar. ¡Opa! ¡Otra vez! Quiere parar al GT con los fantasmas. Nivel 1. No, no, no es mala técnica. ¡Ahí está! Levita. Levita que pueda hacer la tontería. La mongolada. ¡Upa! Ahí estamos. Madre mía de mi vida. ¡Toma! En control open, pero no confirmó. En control open, pero no confirmó la existencia del Cell por ahí saliendo. Y de nuevo, las bolitas. Madre mía, esto se ha convertido en Rainbow Edition. Dragon Ball, Rainbow Edition. ¡Pero búscalo! ¡Paf! ¡Dios! ¡Toma! Uy, esto es un starter bueno, ¿eh? Le va a chiflar medio tubo. Sí. Ahí estamos. Cuidado, ¿eh? Mix. Ajá. Eh... Te... ¿Cómo? Bueno. Te va a meter... Espero que no, ¿eh? Nitro 3-0 a Infer. No lo creo, ¿no? A ver, van a igualar ahora. Van a igualar. Ahí están. Van a igualar a los personajes. Vale, 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 vale. Dos personajes para cada uno, amigos. Pero ya estoy viendo las barras que tiene Nitro. Las barras que tiene Nitro. Que no son pocas. Vale, un poquito de zoneo. Vamos con el Sparking todavía. Esta gente... Le... Le... ¡Wow! Les dura el Sparking, ¿eh? No quieren... Claro. Como llevan lo que llevan. Vale, está quedando un poquito. Toma, pero cúbrete de pie. Cura. Ahí está. Uy. En control open con la asistencia. Va a parquear. Pero no va a parquear para matar, creo. Va a parquear... ¡Ay, no! ¡Coño! ¡Que le ha pillado dos! ¡Que le ha pillado! ¡Happy Verde! ¡Que no me he dado cuenta! ¡Que no me he dado cuenta! Vale, Sparking. Difícil. Muy complicada está. Vamos a ver. Seguramente el 2-1. Seguramente. Pero no prometo nada. Vale. No prometo nada. Cuidado con los refles al Cell. El 5-H de nuevo. Le quería dar la pata en el pecho. ¡Uy! Encontró el M. El M. Bueno, sí. Un 2-M. La acaba de meter un 2-... Se murió. Uno más 3. Ahí está. Uno y 3. Qué guapa la mecánica nueva, ¿eh? Es una mecánica bien sabrosa, amigos. Cuidado. Cuidado. Que le acabe a dar la vuelta al combate. Señor Nitro todavía brillando. ¡Ese perfecto ataque! ¡Qué buena conversión! ¡Qué buena conversión! ¡La concha de tu madre! Tremendo. Vamos a darle el win. Ahí está. 3-0, ¿eh? Bueno. Bueno, son cosas que pasan, ¿vale? Pero sí. El vídeo, yo creo, el combate ha sido muy, muy, muy divertido. Chicos, si os ha gustado, un poquito de apoyo, ¿vale? Un like, suscripción y esas cosas.